Hola, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como por ejemplo en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y su día a día, qué le ha motivo investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Bueno, el episodio de hoy, el capítulo de hoy, lo vamos a dedicar a aquellas personas que no sé exactamente quiénes son, pero va dedicado a aquellas personas que deciden que un manuscrito, un paper científico o lo que más formalmente sea un manuscrito, a la hora de enviarlo a diferentes revistas científicas, aunque sean todas de la misma área, aunque sean muy parecidas, tienen que tener formatos diferentes. Estas personas con esta brillante decisión, pues entonces si lo envías a un journal y no te lo aceptan, algunas veces tienes que reformatearlo completamente, tienes que invertir un tiempo precioso para tener que enviarlo a otras. A mí es algo que me parece totalmente innecesario y que parece que estamos teniendo algún cambio en esa dirección, donde se pretende para algunas revistas determinadas una unificación de ese formato, pero bueno, hay algunas personas que han decidido que el mismo manuscrito, dependiendo de la revista, tiene que cambiar radicalmente. Entonces va dedicado este episodio hacia ellos, con ironía, claro. Bueno, en el episodio de hoy, que lleva un título en inglés, Several PhD and Postdoc Positions Available in our Group, vamos a hablar de los contratos para investigación y vamos a hacer un anuncio, es un poco de anuncio para las que ofrecemos ahora mismo en nuestro grupo, ¿vale? Entonces, bueno, hoy va a ser bastante breve, va a ser súper breve y vamos a contar cómo funciona un grupo de investigación en relación al personal necesario. Hay muchas tipologías diferentes de grupos de investigación, pero la mayoría de ellos, la mayoría de ellos se rigen porque normalmente tenemos un mínimo de dos o tres personas que participan como mínimo en ese grupo de investigación. Uno suele ser el coordinador. Hay grupos más grandes, hay grupos más pequeños, pero normalmente suelen haber varias personas con diferentes experiencias o especialidades en diferentes áreas, pero normalmente esas personas, no digo que sean así en todos los casos, por ejemplo, en una universidad, bastante típico que sea un grupo de investigación creado por unos profesores que están trabajando a tiempo completo, entonces a veces disponen de poco tiempo para llevar adelante esas investigaciones y entonces lo que hacen es procurar conseguir fondos para ofrecer contratos de diverso tipo y que otras personas se puedan unir al grupo y dedicarse a tiempo completo a llevar adelante esa investigación. Entonces es un poco de lo que tratamos hoy el programa. Esos diferentes grados o niveles hay de muy diverso tipos, muchas tipologías diferentes. Uno puede ser, por ejemplo, un técnico de investigación que es una persona que ayuda, que tiene unos conocimientos técnicos avanzados para unas técnicas experimentales o computacionales determinadas y que va a ayudar a poner a punto los experimentos, a la recogida de datos y se va a dedicar prácticamente, como se suele decir, a ese trabajo de laboratorio. Estos serían por los técnicos. Luego también tenemos los estudiantes de grado de último año, que también pueden participar en algunas actividades de investigación. A veces los estudiantes, bueno, y también estos estudiantes de grado de último año, a veces también pueden llegar a decidir el realizar su trabajo fin de grado dentro de un proyecto que está relacionado con el grupo de investigación. Entonces, de alguna manera, también dependiendo del tiempo que le puedan dedicar, los motivados que estén, las aspiraciones que tengan, pues a veces pueden hacer cosas que son realmente, realmente interesantes. ¿Vale? Hay algunos grupos de investigación que únicamente tienen como ayuda en en cuanto a recursos humanos, este tipo de estudiantes, y a veces hacen cosas que están bastante, bastante bien. Entonces, este sería otro nivel. Luego el siguiente sería, podemos ver estudiantes de máster que tienen que realizar su trabajo fin de máster y que también lo realizan dentro de las líneas o los proyectos que ofrecen un grupo de investigación. Normalmente ya aquí estamos viendo un trabajo que es un poco más profundo que lo que se requiere en un trabajo de fin de grado. Suele ser un proyecto más serio y donde se requieren unos conocimientos un poco más avanzados que la persona que lo realiza, pues claro, ya ha adquirido al haber terminado su grado y al haber hecho la formación más específica que requiere ese máster. Bueno, el siguiente nivel sería el nivel de doctorado, donde hay una persona que ya ha terminado su máster y que se dedica, bueno, se puede dedicar tanto a tiempo completo o a tiempo parcial a su tesis doctoral. Y ahí podemos tener a su vez dos grandes campos. Uno sería aquellas personas que tienen un contrato financiado y luego tenemos aquellas personas pues que no tienen el contrato financiado. Normalmente las personas que no tienen ese contrato financiado pues lo suelen hacer a tiempo parcial mientras se dedican a otra cosa, mientras realizan otro trabajo o incluso quizás mientras están recibiendo otra formación. Y claro, haciéndolo a tiempo parcial pues lo típico que se tarda tres o cuatro años, pues ellos requieren más tiempo para poder llevarlo adelante. Aunque bueno, esto es una norma general pero que también tiene sus excepciones. Luego tendríamos aquellos doctorandos que reciben un contrato financiado y entonces se dedican a tiempo completo a participar en esos proyectos de investigación. Y que sacan esa tesis, deben sacar una tesis doctoral con una serie de requerimientos, que eso lo podemos comentar en otro capítulo, para poder conseguir el título de doctor. Aquí claro, ya vamos a otro nivel. Son personas que tienen unos conocimientos técnicos más elevados que aquellos alumnos que han terminado un trabajo fin de máster, aquellos alumnos que han conseguido su título de máster. Y además sobre todo, todo depende de la formación que reciban, pero lo normal es que conforme van avanzando durante su doctorado, vayan ganando una serie de conocimientos multidisciplinares, no sólo en cuanto a la parte técnica o científica que están aprendiendo, sino también deben adquirir una serie de destrezas importantes, como son por ejemplo la redacción de artículos científicos, un poco de iniciación a la petición de proyectos, a la participación en esa petición de proyectos. Entonces aquí tenemos ya un nivel superior de destreza que le da más potencia a un grupo de investigación para poder realizar sus proyectos. Luego después, el siguiente nivel estaríamos cuando en el nivel de postdoc, es una palabra un poco compleja porque tiene muchas connotaciones positivas y de todo tipo, pero lo que quiere decir es una persona que ya ha terminado su doctorado y que normalmente, normalmente no siempre, se cambia a otro laboratorio de investigación, a otro grupo de investigación para seguir unas líneas de investigación que pueden ser tanto propias que el propio investigador decide, bueno, voy a dedicarme a esta línea de investigación porque me parecen interesantes. Entonces lo que hace es buscarse un laboratorio que estén trabajando en esas líneas o a veces también pasa que se acopla a otra línea de investigación que vea en otro laboratorio diferente a aquel donde ha realizado su tesis doctoral. Aquí hay muchas tipologías, hay muchas posibilidades distintas, a esto también dedicaremos otro programa para el que no lo conozca, para el que no conozca este campo y también se quiera preparar para él, vale, dedicaremos otro programa, pero aquí hay mucho, mucho poder lo que hablar, porque además también está la experiencia, no es lo mismo un postdoc que acaba de terminar su tesis, que uno que tiene dos años de experiencia, cuatro años de experiencia, etcétera. Entonces aquí pueden haber muchísimas cosas, pero en cualquier caso estamos hablando de una persona que se supone que es capaz de empezar a liderar una pequeña línea de investigación. Liderar quiere decir conseguir fondos para esa línea de investigación, para poder llevarla adelante, tener unas ideas, crear una nueva línea de investigación y saber llevarla adelante. Y claro, la capacidad para poder hacerlo también va a depender de la experiencia que tenga, de los años que lleve ya como postdoc, etcétera, etcétera. Bueno, y hay muchos otros perfiles que pueden ayudar a un grupo de investigación en cuanto a recursos humanos. También podríamos tener las estancias, estancias de investigación que vengan de otros grupos, etcétera, pero por no alargarlo mucho más, he hablado de las que son un poco pues las más, las más importantes, las más, las más típicas que tendríamos en los grupos de investigación, vale. Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, normalmente, como hemos comentado, en cuanto a los alumnos de grado o de máster, pues esto está claro de que van a venir por esas formaciones y que los que van a hacer un doctorado van a, pueden o pueden no tener una financiación asociada a un proyecto y los postdoc, pues normalmente, yo diría que en el 99% de los casos, deben tener una financiación asociada a un proyecto. Hay muy pocos postdocs que trabajan en un proyecto sin tener esa financiación, de manera continua, quiero decir. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿de dónde puede venir esta financiación? Aquí hay también muchas tipologías diferentes y puede ser, por ejemplo, de la propia universidad o centro de investigación que tenga convocatorias, que saque convocatorias anuales o semestrales o con cierta periodicidad y donde el grupo de investigación presenta un proyecto a esa convocatoria y luego estas personas que ya quieran participar. Bueno, a partir de ahora, por centrarnos en ejemplos, voy a referirme solo a doctorandos y postdoc. Entonces, donde estos doctorandos o postdoc, si hay una, lo que en inglés se llama una posición abierta o una plaza en español, quizás sería la traducción más adecuada, aunque lo de plaza es un poco incorrecto, porque se asocia a una plaza estable. Entonces, vamos a decir una posición, que también la palabra que se emplea en inglés. Entonces, aquí tendríamos esos casos donde un grupo de investigación presenta un proyecto a esa convocatoria y, al mismo tiempo, pues los posibles doctorandos o postdoc o gente que quiera trabajar como postdoc aplican a ese proyecto y realizan una serie de trámites para poder aplicar. ya dediqué un programa a esto, que lo pondré en las notas del episodio luego, en las notas del podcast, y bueno, y hay muchas, aquí también hay muchísimas tipologías. Otra puede ser que alguna otra entidad, ya no sea la universidad o el centro de investigación, alguna otra entidad, ya sea pública o privada, abra una convocatoria, que también puede ser pública o privada, para ofrecer esas posibilidades. y donde sea una convocatoria abierta, en el sentido de que no se pide una línea de proyectos específicas, lease descubrimiento de fármacos, investigar sobre la vida extraterrestre, etcétera, sino que se puede presentar cualquiera, con cualquier tema, área científica o de humanidades, eso sería otra posibilidad, o a veces esa línea de investigación que requieren esas entidades, pues no están abiertas y a veces también puede suceder que alguien, al hablar con esas entidades, pues pueda conseguir uno de estos contratos. Es el menor de los casos y ya dedicaremos también un programa a esto, pero también también sucede a veces. Entonces, yéndonos un poco a convocatorias públicas, pues suelen ser aquellas que están convocadas por entidades, ya sean a nivel regional, nacional o internacional. Aquí en España tendríamos por el Ministerio de Ciencia e Innovación, a nivel europeo tendríamos los programas Horizon, que bueno, eso es otra historia, porque tendría que ser unos contratos asociados a un proyecto determinado, que es lo que vamos a comentar ahora, y también existe otra posibilidad que sea un proyecto determinado con una empresa que quiera desarrollar una determinada línea de investigación, pues ahí sería también otra posibilidad de conseguir ese tipo de contratos. Bueno, como os comentaba, esto quería decirlo más o menos a nivel general, ya para cada una de estas casuísticas ya dedicaremos algunos programas especiales, porque aquí, y también por lo que me han comentado algunos oyentes, hay mucho interés en entender algunos de estos apartados de manera un poco más precisa, y entonces lo que ya nos vamos a centrar aquí es en comentar la situación que tenemos ahora mismo en nuestro grupo de investigación, donde se nos han juntado al mismo tiempo diversas posiciones. Tenemos diversas posibilidades de contratos, tanto a nivel de postdoc como a nivel de doctorado, y son las que voy a comentar ahora mismo. Entonces bueno, antes de eso, para quien nos esté escuchando, pues si le pudiera interesar, voy a volver a presentar, ya lo he hecho en otros episodios, nuestro grupo de investigación, para que entiendan un poco el trasfondo aquí detrás. Entonces bueno, nuestro grupo de investigación, cuyo título en español sería Biinformática y computación de altas prestaciones, es un grupo multidisciplinar, donde confluyen líneas de investigación relacionadas con la química, biología, farmacia, computación, otras líneas un poco más informáticas como Machine Learning, aprendizaje máquina, confluyen todas esas líneas, y donde tiene una proyección internacional importante, donde colaboramos con muchos otros grupos a nivel internacional, y también con algunas empresas. Entonces, en los últimos cinco años, en este grupo se han publicado más de 100 publicaciones científicas, algunas de ellas en las primeras áreas de biología, química, ciencia de computadores, etcétera, y se han desarrollado unos 20 proyectos y algunos contratos con empresas. También gracias a los desarrollos computacionales que se han hecho en el grupo, ha sido posible descubrir más de aproximadamente unos 25 compuestos bioactivos, y algunos de ellos se han patentado y licenciado con algunas empresas. Podríamos decir que los cuatro pilares del grupo de investigación, de nuestro grupo de investigación, que serían los siguientes. El primero, desarrollar nuevas metodologías de química computacional, aplicadas tanto al descubrimiento de fármacos como a la informática estructural, ese sería uno. Entonces, esta parte de desarrollo de metodologías es un poco más a nivel de programación, pero también con un conocimiento de la química aquí detrás y de la biología aquí detrás es importante. Entonces, esta es una línea fuertemente multidisciplinar. La segunda línea sería todos esos desarrollos, esas metodologías, implementarlas tanto en supercomputadores, porque requieren una gran cantidad de cálculos, tanto en supercomputadores como en algunos de los casos, en servidores web, que sean fácilmente accesibles, para que otros investigadores puedan acceder sin ningún problema a utilizar esas herramientas. Esta línea ya está más centrada en la informática, estaría más dedicada a gente que venga de ciencias de la computación. Luego, la tercera línea sería aplicar todos estos desarrollos a problemas relevantes dentro de contextos farmacológicos, de alimentación, agroquímicos o nutracéuticos, etcétera, para descubrir nuevos compuestos bioactivos o trabajar un poco en su optimización. Esta línea ya es un poco más de la parte bio, de la parte más química, más biológica, y donde gente con ese tipo de background utilizaría, se dedicaría más a utilizar tanto herramientas que hemos desarrollado nosotros como otras que son comerciales para descubrir nuevos compuestos en esas áreas. Y luego, la cuarta línea sería la transferencia tecnológica, el trabajo con empresas en determinados proyectos que sean de su interés y que están relacionadas con este mundo de los compuestos bioactivos, y también el transferir a la industria los compuestos que se han descubierto y también algunas de las herramientas que estamos desarrollando. Bueno, pues esas serían las cuatro principales líneas que llevamos en el grupo y ahora mismo tenemos algunas posiciones abiertas que voy a comentar por encima y que pondré un enlace en las notas del programa. Entonces, si os interesa, ahí podéis consultar un poco con más tranquilidad por los detalles y si conocéis a alguien que le pueda interesar, pues os agradecería que le enviárais esa información. Entonces, bueno, la primera posición es una posición postdoctoral que se engloba dentro de un proyecto europeo que se llama REVERT. REVERT es un proyecto de medicina personalizada mediante la utilización de Machine Learning, Machine Learning interpretable. De esto ya hablé en un episodio anterior, entonces pondré el enlace para quien quiera profundizar un poco. Y entonces los requerimientos principales son, bueno, en las cuatro posiciones que voy a comentar, obviamente se requiere el uso del inglés porque las colaboraciones que tenemos con otros grupos, la presentación de trabajos, la asistencia a congresos, la comunicación con otras personas, pero en esta posición postdoc hay una fuerte carga de reuniones con los otros miembros del consorcio. Aquí se requiere un nivel de inglés C1 y experiencia demostrable tanto en la escritura de manuscritos como en informes porque aquí tenemos una comunicación constante y fluida con otros miembros del consorcio y esta es una parte importante. Luego, en cuanto a la parte técnica, se pide a una persona que haya realizado una investigación previa en informática, en el área de Machine Learning principalmente y que haya trabajado con las herramientas Scikit-Learn y TensorFlow que tenga también experiencia en Linux y programación en Python. Esto es indispensable para esta posición porque todo el software se desarrolla con estas herramientas, con estos lenguajes. También es deseable, se puede tener en cuenta de manera positiva si tiene experiencia en el área de Machine Learning interpretable y también en campos ómicos, experiencia en campos ómicos, transcriptómica, genómica, etc. Es una posición para un año y podría ser extendible para más tiempo, pero en principio es para un año porque depende de diversos factores del proyecto y el salario dependería de la experiencia que tuviera esa persona. Entonces, esa sería la primera posición, una posición postdoc dentro de un proyecto europeo. Luego, las dos siguientes que voy a comentar a continuación son para trabajar en un par de proyectos con una empresa pharma, de la cual de momento no puedo dar más detalles. Es una empresa pharma y se ofrece una posición de doctorado y otra postdoc y es para trabajar en proyectos relacionados con el descubrimiento y optimización de compuestos bioactivos en diversas áreas de interés farmacológico, siendo una de ellas el cáncer. Aquí se piden perfiles, el anterior era más de informática, aquí no, aquí se piden perfiles de las áreas de química, biología, bioquímica, farmacia y se da preferencia, se da prioridad a aquellos perfiles que tengan ya alguna experiencia previa en el uso de software de cribado virtual porque en este proyecto es una parte importante tanto para la posición predoctoral como para la posición postdoctoral. La posición postdoctoral también pedimos un nivel de inglés bastante elevado porque hay que realizar una gran cantidad de reuniones con dicha empresa, con otros equipos de la empresa a nivel internacional, entonces aquí se requiere un nivel de inglés elevado y como comentábamos, bueno, la postdoc sería para un año que podía ser extendible a más tiempo y la de doctorado sería para tres años y potencialmente extendible para cuatro. Esas serían las dos que tenemos ahora mismo abiertas para trabajar con esta empresa pharma que de momento no puedo dar más detalles. Luego tendríamos otra, otra que es para trabajar en un proyecto académico con nuestros colaboradores de la Universidad de Granada, el grupo liderado por la profesora Irene Luque y es para trabajar en un proyecto relacionado con la aplicación de técnicas de dinámica molecular para el estudio de interacciones fármaco y la proteína facina, la cual está involucrada directamente en el cáncer colorectal. Entonces aquí se pide un perfil relacionado con química, biología, bioquímica y es para trabajar en el uso extensivo de técnicas de dinámica molecular en este contexto de cáncer colorectal donde ya tenemos varias publicaciones y patentes y sería, esta no es, perdón que me he equivocado antes, esta no es una posición para doctorado sino que sería una, es un proyecto y es solo para un año. Sería para un año. De momento aquí no podemos ofrecer más, luego pueden pasar muchas cosas, quizás sale otra posición pero de momento lo único que tendremos seguro es una financiación pues para un año. Y luego por último, esta posición no está abierta todavía pero es posible que abra en un mes o poco más y sería para la participación, sería para un doctorado y esta sería una posición para un perfil en informática con conocimientos preferiblemente de programación avanzada, Bash, Python, computación paralela para el desarrollo de metodologías de cribado virtual. De momento no tengo más detalles porque no he abierto la convocatoria pero en cuanto los tenga lo anunciaré también por aquí. Vale, bueno, pues estas son un poco las posiciones que tenemos ahora mismo abiertas. Las pondré también como comentaba antes en las notas del programa y quien le interese bueno, puede escribirme directamente. Ahí está mi dirección de correo electrónico y bueno, pues aquí termina el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Comentaremos en sucesivos episodios un poco más en detalle porque aquí mucha aquí mucha amiga y muchas cosas que contar. Tanto los diferentes grados de tanto técnicos, doctorandos, postdoc, en el mundo del postdoc y los diferentes tipos de convocatorias que podemos tener, etcétera. Vale, pero nada, aquí termina el programa de hoy. Si conocéis a alguien que le puede interesar os agradecería que le enviaré la información del podcast o de las notas del programa y bueno, muchas gracias por estar ahí y escuchar mi podcast Investigando la Investigación. Como comentaba, en la nota del episodio tienen los detalles y un formulario donde si quieres puedes opinar y también sugerir. Sabéis que a veces tenemos entrevistas con otros investigadores sobre diferentes temas. Podéis sugerir investigadores o un tema que os interese para ver si le podemos dar material para un episodio completo y bueno, también podéis expresar vuestra opinión si os gusta el podcast, si no os gusta. Obviamente también lo podéis decir sin ningún problema. Pues toda esta opinión a mí me parece bastante importante para ver cómo me mejorar y bueno, pues nada, muchas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.